La primera actriz Anabel Gutiérrez falleció a los 89 años en Puebla, así lo informó. Estaba tónica, primero, luego lloré horas. Un día me dijo, te voy a llevar al camerino. ¿Cambí al camerino? ¿Para qué, Florín? Para enseñarte a ser actriz. El personaje de la mamá de la chimotrufia fue algo muy, muy raro. Anabel, una de las actrices más icónicas de la época de oro del cine mexicano, quien participó en una producción de Chespirito, tristemente perdió la vida el pasado domingo 21 de agosto. Su sobrino anunció la noticia en su cuenta de Twitter, afirmando que su tía perdió la vida con 89 años de edad. A partir de ese momento, muchísimas figuras de la farándula comenzaron a escribir sus condolencias. Entre ellas se encontró el mensaje de Florinda Mesa, el cual decía, La chimotrufia está de lúdito, se nos fue la gran Anabel Gutiérrez, mi más sentido pés*** a su familia y a México. Me habló una vez Roberto, yo trabajé con él, es más, no trabajé, sino que hice una película. Recordemos que en el programa creado por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, Anabel participaba en el sketch Los Caquitos. En este sketch, ella hacía de la mamá de la chimotrufia, personaje interpretado por Florinda Mesa. El Chespirito me dijo, mira Anabel, si te gusta, lo hace, si no te gusta, me lo dice. Conforme pasó el tiempo, Anabel reveló que su relación con Florinda no fue del todo buena, pues a pesar de que ellas eran madre e hija en la pantalla, fuera de cámaras no se podían ver ni en pintura. Ambas estuvieron trabajando juntas desde 1989 hasta 1995. Mira, me emocioné ahorita, ay, entonces me dijo, ¿qué pasó? ¿Te gustó? Le dije, me encantó. Lo que empezó como una gran propuesta por parte de Chespirito, terminó siendo un muy mal sueño, que Anabel estaba viviendo en la vida real. Y es que la estrella del cine de oro mexicano, literalmente estaba llorando por todo Televisa. Yo hacía muchos corajes con una persona, ¿no? Entonces me llamó a la triste. Anabel Gutiérrez en una entrevista recordó que los primeros días de grabación fueron fantásticos. Roberto Gómez Bolaños le dio todo tipo de libertades para su personaje, desde la manera en la que ella se iba a vestir, hasta los rasgos característicos de la personalidad de su personaje. Que la próxima vez que usted salga llorando de un foro, por un coraje. Sin embargo, cuando comenzaron a grabar al lado de Florinda Mesa, las cosas se complicaron. Anabel recordó en la entrevista con el programa 24 por segundo, que Florinda Mesa sí tenía un muy mal temperamento. Ella no digo que sea mala persona, no. Tiene un carácter muy difícil. En esta misma entrevista, Anabel se desbordó en halagos por Chespirito, asegurando que era muy bueno en su trabajo y que habían tenido una excelente relación. Pero en el momento en el que medio estaba hablando de Florinda, aunque no dijo nombres, sí dijo que con una persona en particular hacía muchos corajes. Te voy a llevar al camerino. Dije, ¿a mí al camerino? ¿Para qué, Florinda? Para enseñarte a ser actriz. Anabel recordó que uno de los momentos más fuertes que ella vivió fue cuando Florinda le dijo que quería hablar con ella en privado. La llevó a su camerino y le dijo que le iba a enseñar a ser una buena actriz, pues aseguró que Anabel era actriz de cine, pero no de televisión. Emilio, el tigre Azcárraga mismo, notó que Anabel no le estaba pasando nada bien durante las grabaciones del programa, así que la mandó a llamar para ver qué estaba sucediendo. Él le advirtió que si alguna de las dos seguía así, ella no terminaría el programa. A pesar de que Anabel dijo que toda la responsabilidad recaía en la actitud de Florinda, era a ella a quien iban a echar del programa. Cuando Gutiérrez se enteró de esto, trató de sacar lo mejor de sí. Ella hizo todo lo posible porque las filmaciones continuaran, para poder terminar con este asunto de una vez por todas. En años posteriores, la actriz ya no dio más declaraciones acerca de Florinda, simplemente mencionaba que no decía que era una mala persona, sino que más bien tenía un carácter muy difícil. A lo largo de su vida, Anabel estuvo trabajando en cine, teatro, televisión, y comenzó a brillar frente a las cámaras desde muy joven. Tristemente, como lo dio a conocer su sobrino, ella perdió la vida hace poco. Y ahora simplemente nos queda su gran recuerdo y su enorme talento. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.